¿Cuántas horas tiene un día? Emm, pues veinticuatro ¿Qué es esto? Si contestas correctamente estas cinco preguntas, conocerás a tu alma gemela ¿Qué? ¿Conocer a mi alma gemela? ¿Qué signo del Zodíaco eres? Soy Capricornio Qué fácil ¿Cuál es la posición favorita de tu mejor amigo? ¿Qué sé yo? ¿De perrito? Ah, de fútbol, pues delantero Bro, ¿cuántas preguntas te quedan para conocer a tu alma gemela? Solo dos, ya han sido muy fáciles hasta ahora ¿Y a ti? A mí cinco, me han preguntado dónde está la torre de pizza ¿Eso se come? Pues está en Italia ¿En Italia? ¡Gracias! ¿Cuál es la bebida favorita de tu mamá? Mamá, ¿cuál es tu bebida favorita? El jugo de manzana El jugo de manzana ¿Agua? ¿Cerveza? Pero si ella no toma alcohol ¿Cómo se llama tu madre? Paola ¿Qué? Es hora que te diga la verdad Tú eres Tu palabra prohibida es ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! Sí Fabry, ¿cuál es tu palabra prohibida? Más bien era, porque ya la dije Pero te lo juro que fue un accidente ¡Qué pendejo eres! Ay, pero nadie sabe qué pasará Pero de seguro no es algo bueno Ya, mejor me prestas un lápiz Me olvidé el mío ¡Claro! Secreto Volvió con su ex ¿Qué? ¿Volviste con el cacas? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Amiga, date cuenta Bueno, al parecer decir mi palabra prohibida no fue tan malo Hijo, toma ¿Cómo es tu almuerzo? Gracias, mamá Secreto Le fue infiel a tu papá ¿Qué? ¡Fabricio! Ven aquí inmediatamente Ya voy ¿Qué pasó, papá? Toma las llaves del auto Sal No vuelas por un buen tiempo Hablaré con tu mamá Ok Secreto Matará a su esposa ¿Qué? ¡Sal ahora! Papá Tuve mi primera vez Wow ¿Cómo fue? Estuvo muy bien Felicidades, campeón Siéntate Comamos algo No, no puedo sentarme ¿Por qué? Porque me sigue doliendo No me la contés Uf, qué chica más linda ¿Qué? ¿Quién? Una foto de una chica en Insta Es hermosa ¿Qué? ¡Dame eso! Pero, esta soy yo Por eso, tú eres la chica más hermosa Hijo, ya es hora de dormir Deja de jugar Ay, no molestes, mamá Dije que es hora de dormir Apaga el juego Y si no lo hago ¿Qué? Mamá ¿Qué haces? Ahora sí te chingaste Hijo, ya llegué Sí me descongelaste el pollo, ¿no? No mames, no mames El pollo No, 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 no Oye, Siri ¿Cómo se descongela el pollo en 30 segundos? No encontré ningún resultado Ahora sí te chingaste Habilidad Hablar con animales ¿Qué? Eso no es posible ¿Quién dijo? Ni cagando Suéltame Quiero hacer caca ¿Dónde está mi tarea? Ah, ¿me la comí? No Alumno, ¿dónde está su tarea? Profe, mi perro se la comió Ha, solo diga la verdad No la hizo ¿Por qué te comiste mi tarea? Ah, estaba aburrido Pero si me compras un hueso y un jugo Lo dejaré de hacer Ash, ok Aquí está tu hueso Y aquí tu jugo ¿Ahora estás feliz? Ahora que ya estamos sin confianza ¡Ayúdame! ¿Qué? Soy un humano ¿Me puedes ayudar? Por favor Decisión importante Ayudarlo o ignorarlo ¿Aló? Te voy a secuestrar ¿Cuándo? Porque esta semana no puedo ¿Hola? Ash ¿Bueno? No me cuelgues Estoy en el closet Ah, entonces eres gay No, yo Tranquilo Mi primo es gay Te lo puedo presentar Que no soy gay Estoy en tu closet Y te voy a secuestrar Espera ¿De verdad? Ja, 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 ja ¿Dónde estás? ¿Eres idiota o algo? Te acabo de decir dónde estoy Ah, cierto Ja, ja, ja Tu palabra prohibida es Ok ¿Qué? No puedo decir ¡Alto! Morirás si las dices Oh, ok ¿Bueno? Te voy a matar Ah, ok ¿Bueno? No me cuelgues Estoy en tu casa Y acabo de matar A toda tu familia Pero yo vivo solo ¿Qué? Entonces ¿Quiénes eran las personas Dentro de tu casa? ¿Hay gente en mi casa? Bueno Pues ya no hay más Eres un pendejo Pudiste haber muerto Sí, cierto Ja, ja, ja Gracias ¿Bueno? Estoy dentro de tu casa Oh, bueno ¿Bueno? ¿Por qué me cuelgas? ¿Quién te dio permiso de hacerlo? Si estás en mi casa Solo ven a verme Estoy en el closet Oh, ¿eres gay? Está bien No, no soy gay Yo solo No, 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 no Está bien Mi primo es gay No, no soy gay Literalmente estoy en tu closet Espera ¿De verdad? ¿Quién habla? Ven y averígualo ¿Dónde estás? ¿Eres pendejo o algo? Acabo de decirte dónde estoy Ah, sí Tu palabra prohibida es No mames ¿Qué? Pero si son dos palabras No ma... ¡Alto! Morirás si las dices ¿Morir? No mames Ay, ya A dormir Buenas noches Igual buenas noches No mames Yo vivo solo Tengo mucha hambre Se nota Ja, ja Eres una vaca Ya no tengo hambre Ja, ja Era una broma ¿Una broma? Qué gracioso Hermano Necesito tu ayuda ¿Qué pasó? En el colegio hay unos chicos Que me golpean Te tienes que aprender a defender ¿Cómo? Toma esto Apunta bien Y defiéndete A mucha gente le gustaría Tener el cuerpo que tú tienes, hijo ¿Cómo sabe lo del cuerpo? Hay que esconderlo mejor Papá ¿Hija? ¿Le puedes decir a mamá Que me compré algo en la farmacia? Claro ¿Pero por qué? Papá, son cosas de chicas Ah, tu periodo Es algo normal Necesito una prueba de embarazo ¿Qué? ¿Al menos usaron protección? Todos usaron Ay, no Primo, necesito tu ayuda Dime Me gusta un chico Pero no sé cómo decírselo ¿Qué hago? No se lo digas Dale un beso Y ve cómo reacciona Ok ¿Qué? Somos norteños Ven acá Papá ¿Qué estás haciendo? Le estoy pintando las uñas a tu hermana Wow, qué bonito ¿Me las pintas a mí también? No ¿Por qué no? Porque no tenés brazos, Juan Ah, cierto Dios moría de hambre Se nota Ya no tengo hambre Es una broma, tonto ¿Una broma? Qué gracioso Papá, te presento a mi novia Hola Un gusto en conocerte ¿Ya le dijiste sobre tu secreto, hijo? ¿Cuál secreto? Tú sabes No Él nunca ha dado su primer beso No te preocupes Yo también tengo un secreto ¿Cuál? No me llamo Sofía Me llamo Miguel ¿Qué? Feliz cumpleaños, hijo Ay, miren esto He sido la mejor estudiante por 13 años Prometes casarte conmigo cuando seamos mayores Lo prometo Basta, tonto Me encanta pasar tiempo contigo Como es nuestra primera pijamada Quiero que seas mi primer beso ¿Eso significa que ya somos novios? Hoy es nuestro primer día de prepa Lo mejor es que lo pasaré contigo, mi amor ¿Mi amor? Soy tu mejor amiga Qué buena broma No era broma Fabri, te presento a mi novio Nicolás ¿Me invitas un poco? Ya no podré salir contigo Saldré más con Nico ¿Qué? No seas celoso Él es mi novio Hola Ya sé que esto te va a sonar loco ¿Pero quieres salir conmigo? Vi que te dejaron plantado ¿Y tú eres? Oh, soy Olivia ¿Salimos? ¡Aléjate perra! ¡Él saldrá conmigo! Dejemos que él decida ¿Sales con tu supuesta mejor amiga o yo? Decisión importante Salir con... Con Olivia o salir con tu mejor amiga Mamá, mi hermano me pegó Eso no es cierto Yo no le hice nada ¡Cállate! Estás castigado Mamá, ya me voy Hijo, no te vayas Por favor ¿Por qué estás sangrando? Lo volvió a hacer Tu papá me volvió a pegar No te preocupes mamá Ya no lo hará ¿Por qué? ¿Qué harás? Haré justicia Hola hermanita Hola ¿Por qué estás llorando? Esos chicos de ahí me hicieron bullying Dime quién fue Lo pagarán Hola hermanita ¡Sal de mi cuarto! ¿Por qué estás llorando? Porque mi novia me fue infiel ¿Qué? Mándame su ubicación Ya está ¿Pero por qué la necesitas? Porque rompió una promesa ¿Qué escoges? ¿Conocer a tus padres biológicos o ser adoptado? Solo quiero saber por qué me abandonaron Bro, ¿qué escogiste? Escogí conocer a mis padres biológicos ¡Qué tonto eres! Yo escogí ser adoptado ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Fabricio ¿Sí? Lamento informarle que su padre biológico murió hace cinco años No Pero su madre sigue viva ¿La quiere conocer? Sí, por favor La conocerás mañana a las 9 a.m. Recuerda que solo le puedes hacer una pregunta Le quiero comprar algo especial Espero que esto le guste Al día siguiente Ella es tu madre biológica Mamá, como solo te puedo hacer una pregunta Quiero saber por qué me abandonaste Porque soy perro y me desaparezco Papá, ¿puedo hablar contigo? Ahora no, hija Papá, es que un chico intentó tocarme ¿Sabes dónde vive? Sí, aquí está su dirección Se arrepentirá de haberte tocado Gracias, papá ¿Qué escoges? ¿Casarte con tu novia? ¿O tener una videollamada con tu alma gemela? Si mi novia no es mi alma gemela Entonces, ¿quién es? Videollamada Hijo, ¿qué escogiste? No le digas a mi novia Pero escogí la llamada con mi alma gemela Tienes que regalarle algo Ya sabes, para cuando se conozcan Un anillo es perfecto Le encantará También te quiero dar esto a ti, mamá Y unos chocolates perfectos Los que te gustan ¿Eres Fabricio? Sí Aquí está el número de tu alma gemela Llámala en la mañana Tienes 70 años ¿70 años? ¿Mi alma gemela tiene 70 años? La mía igual Oh por Dios, tenemos el mismo número ¿Tenemos la misma alma gemela? Hay que llamarla ahora Ok Buenos días, alma gemela Buenos días Dígate de puta madre Jajajaja